A ver, ya, ya, ya. Cerremos el hocico. Vamos a jugar. ¡Oh, my God! ¡It looks f***ing beautiful, man! ¡It looks f***ing beautiful, man! Se siente hermoso, güey. Está fluidísimo. ¡Qué rico, mamón! ¡No mames! ¡Ah! ¡Oh, my God, baby! ¡Cómo! ¡Oh, my God! A la vez, ese hermoso, güey. Literalmente está idéntico, güey. Literalmente está idéntico, mamón. ¡Oh, my God, güey! Me quiere agarrar para el lado de este p***o, güey. ¿Ayuda, canita? Se río, güey. ¡Oh, my God, güey! ¿Canita, ayudita? ¡Rota uno, rota uno! ¡Sí, help me! ¡Caro! ¡Let me know, güey! ¡Oh, my God, güey! ¡Qué emoces esto, güey! Güey, a la p***a, al lado. ¡Uno, p***o, p***o, p***o! ¡P***o, p***o, p***o! ¡P***o, p***o, p***o! ¡Donde vive para traerlos de vuelta! Güey, ¿se ve y se siente? ¡C***o, p***o! ¡Qué hermoso, güey! ¡Es hermoso, güey! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Al demon! ¡Ahora, es gol, es gol! ¡Lóquil, hinchas! ¡Lóquil! ¡Muerto, no, panita! ¡Gente, está pasado, a ver! ¡Esto no tiene ni idea, güey! Güey, se siente súper fluido, gente neta, no entienden, güey, no entienden lo fluido que se siente, güey. ¡Tro de ti, ti, a tro de ti, ti! ¡Muy bien, mi bien! ¡Vamos, D! ¡Gueron! ¡Gueron, gachos, gachos! ¡Gueron, gachos, gachos! ¡Gueron, gachos, gachos! ¡Gueron, gachos, gachos! ¡Se ve hermoso el mapa, Woodsy! ¡Pero bien, cabrón, güey! ¡Literal será la primera, güey! ¡Wey, está mejor, güey! ¡El mapa está mejor que antes, güey! ¡Se ve mejor! ¡Lit se ve mejor, güey! ¡Este cuarto se ve pasado, güey! ¡Antes no se veía nada, güey! ¡Se veía pura neblina, puro gris, güey! ¡Gracias, Woodsy! ¡Let's go! ¡Vamos juntos! ¿Vamos a un gachos? ¡Vamos a un gachos! ¡Vamos a un gachos! ¡No sepan de quién es este gachos! ¡Vamos a un gachos! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Un sec! ¡Berrando! ¡Vamos a un gachos! ¡Vamos a un gachos! ¡Vamos a un gachos! ¡Vamos a un gachos! ¡Perdimos al p***! ¡Se canceló el contrato de recompensa! ¡Creo que se bajó! ¡Está bajando! ¡Yup! ¡WANI! ¡WANI! ¡Nice! ¡Lácelo! ¡El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados! ¡Los caí uno arriba, ¿quién está? ¡Las cajas de suministros! ¡Las cajas de suministros! ¡Las cajas de suministros! ¡Simón! ¿Quieres ir? ¡Jalo, jalo! ¡Está en el top, ¿no? ¡Sos datos! ¡Sí! ¡Un vato está en el top! ¡Dejárselo un mazo, güey! ¡Tengo que respliegue yo, güey! ¡A la gare! ¡A la torre, güey! ¡Qué asco, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Está venido, ¿no? ¡Bruyui! 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 ¡Los están guardando arriba del orad! ¡Dale, dale! ¡Ellos, ¿no? ¡Sí, creo que va cayendo un orad, güey! ¡Vamos! ¡Está en el medio de aquí, güey! ¡Está en el medio de este edificio! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya tengo el orad, güey! ¡Pull top! ¡Dale! ¡Le tiro humo en el orad! ¡Agáralo, tío! ¡Ya tengo el orad aquí, güey! ¡Sí están pulidos estos datos, la tiró mordero! ¡No, no! ¡Shiro! ¡Oh, my god! ¡Sondado enemigo encargándose! ¡Ah, sí, duod, güey! O sea, te tienes que meter como a revivir, güey. ¡Ah, ok! Y te salen todos, de que son los dos. ¡Adi! ¡Me quedó uno, güey! ¡F***, güey! ¡Dale chill! ¡Están shiteando todos, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están bien seristos, güey! ¡Hagan full! ¡Hagan todos bien ex***os igual, güey! Es que toda la gente que está jugando ahorita de que son güeyes que son decent, ¿sabes? Porque tienen buen internet y la gente que sí le mete... Buen punto, buen punto, eh. Tengo tu ángulo acá. Me puse uno por aquí. A ese güey te le puedes tirar, down. Tienes dos arriba o bajo. Si quieres brincas a mí, si quieres brincas a mí. ¡Uy, me tiré para otro lado! Ok, uno abajo, weak. A ver, te voy a seguir looteando. ¿Estás bien? Dale, dale. Sí, estoy bien. Hay liquidación, canita. Puedo tirar un... Uh, no sé si me alcanza el logro, güey. ¡Chécale! A mí me están pusheando estos prenderos. Dale, yo volto con tu red, güey. Dale, jámelos, cagada. ¡Un fuerteích, débate! ¿Dónde estás pushard Nice, nice. Huge. Uno en la casa es impenetrable, güey. Vale, dale. Segundo piso. La sínd's impuchable, güey. La impuchable, roto. Están decen. ¡H Montgomery! Un cuerpo en el logro. aprecio eso ¿Tiene uno arriba? ¿Me lo ves ver o no? Ya lo vi No, me buggeé Nada más algo con el cuchillo No, ya tienes dinero Objetivos de la recompensa destruidos ¿Me lo di? ¿Te lo di? ¿Tienes más blades o no? ¿Tienes más blades o no? ¿Una ahí abajo? ¿Están muriendo? ¿Con nosotros? ¿Con nosotros? Ok, ok, guay ¿Cuál de aquí el primer más de la puerta? Sí Está abajo con nosotros Ya no tengo un modo Ok, ok Hay una aquí, mira, ayúdame a mirarlo Dale Hay una puerta ahí, ¿no? No, no mami Nice ¿Déjame? No tengo más, grave Ok, ok, rotamos ahí abajo donde matabas ese güey Dale, dale ¿Qué par ahí arriba? Nice Nice Nice, vale, go F***n with this Dale, dale, dale Están arriba, están arriba, güey Ven Vamos a tirar una máscara, güey, Chile Sí ¿Te traes? No, no, no Pero pues para que traeslo Tú también, tuve una oportunidad Queda un dude y un solo Yep Se van a querer tirar, güey, probablemente sean buenos, güey Tengo selfie igual, güey, puedo poner un poco de zona Te acabé Da Oiga, bajón,asko Número Yo shit Oigo y tú No te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas Pass que te pase un segundo Wight Let's go De este lado, ¿no? Unストports A la vez que estoy soy Pues dislike Ni su duración, chico No hay nada, güey, Dario. ¿No arriba? Otro más arriba, se acaba de meter la puerta, bye. ¿Puedo poner placas? Dale. Acuérdate que abajo hay un torminivel aquí. Otro más, otro más, otro más. Ahí te puse en radar, a ver. Ok, ya no más queda uno, ya no más queda uno. Ah, no, te quedas igual quedan dos. Lo está reviviendo en segundo piso. ¿Qué opinas, Dark? ¿Cómo se ve el mapa? Se ve chulo, eh. Se ve pasado, güey. ¿Qué onda? No se te ha olvidado. Vamos a agarrar con todo el prisión. ¿O quieren comprarlo ahora? Creo que sí. Falta poquito. Pues sí, ya va a caer. Están presionando, ya están presionando. A ver, pues no hay permiso. Remátame a ese, güey. Puedo. Hay un sniper ahí al fondo, güey. Atrás, atrás, atrás. ¿Qué conmigo? Es del mismo team. Un leping. No, alas. El güey que dejaste, güey. ¿Ted? Dale, dale. Tengo uno en top. Ven, Gucci. A ver si no se la roban. Te voy a tirar una portátil ahí en el top, eh. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Uno cayendo aquí conmigo en el top. Gucci, otro muerto. Ahí. Dos en la bae. Dale. Dame la oblega. ¿Le solté caja de placas que necesito atrás? ¿Qué pasó? ¿Caja de municiones ya pongo? Dale. A ver. ¿Están en armas? Sí. Son dos ahí, son dos ahí. Los puedo matar en corto. Depende de la torre, de la torre, de la torre. Un shit, güey, de la torre. Bájate. No, no, creo que no llego. Fuck. Dale. Qué puerco, güey. Arriba dos tres cajas. Puchan, puchan, puchan. Manita, traes pistola. Tranquilo, güey. Tranquilo. No mames. No mames. No, no, no. El Goat. ¿Está en mí? ¿Está muerto? Vale. Nice. Ah, sigue ahí en el top, el vato, güey. Vale. Son dos novios allá arriba. Crackeé uno. Voy a comprar el... Down. Go, TP. TP. ¡Pedro aquí, güey! ¡Pedro aquí, güey! ¡Pedro aquí, güey! ¡Córrele, corre! Yo estoy bien, Gucci. Estoy bien, si lo matas. Ah, entonces... What the fuck? A ver, tú estás dentro. ¡Ven! Te doy el toque. Te doy el toque. Dale pa. Güey, me tocó correr como perra a mí ahora. ¡Pedro aquí, güey! Otra vez, atrás. Está en el pasivo, güey. Lo dejé, lo dejé, güey. A puchar. ¿Te soñar a mi? Un gran reconozimiento, un lato. Se en el enemigo acercándose. Le estiré una Abdanza, Canita. Soy el mejor time de México. Oh, my God, Canita. Bags. ¿No se quiere decargar... Un plato confirmado. Localizamos al resto. Un plato asesino, ¿qué? Sí. Güey, puro pinche bombón. Una bala aquí, güey. es increíble mi poquera perra mierda mimi baby ya me estoy sintiendo libre por el mahapa voy flying la primera partida estuvo horrible la primera partida nos tenían agarrados del testiculillo la caja de muni enfocamos a estos dos o que va a piquear este ya va a piquear avancemos hasta los dos no la una la el vato está dando guay otra más izquierda y podemos venir comprar un y bien corto para abajo para abajo ya te las aves a la arma yo lo compro yo lo compro comparte una máscara ahora para el tazos el tazos se le pegó al pechito ahora está el pulo izquierdo no como se ve el troncito de ese pero no el mercado la unidad dos los dos quieres que quieras tragar una zona dos la otra otra más en zona dead ahí cuantos quedan dos tres aquí muerto con witsi oh baby let's go la derecha ahí salen estas de la partida a ver el arma ahí ya no me salió daño recibido daño infligido efectivo ganado pelotones aniquilados operadores revivados algo bien algo bien algo bien o sea no funciona pero ah ya funcionó ya funcionó que no le tenía que aplicar otra vez drosita dejando la reacción ya 용 y 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